Ahí están formando los micrófonos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes ya en este su noticiero de fin de semana, AKTV. Por fin es viernes. Había una canción en los setentas, por allá la recuerda usted. Gracias a Dios que es viernes. Me parece que era de los Osmond. Y un día como hoy, pero de 1695, allá en el vecino estado de Oaxaca, y hoy con un estado conflictivo por el magisterio, nace el pintor de los murales que se encuentran en Santa Prisca, perdón, de los cuadros de los óleos que se encuentran en Santa Prisca, Miguel Cabrera. Él también fue fundador de la primera escuela de pintura allá en la hoy ciudad de México. Cuadros de él también se tienen en la Catedral Metropolitana en la Iglesia del Sagrario. Su obra máxima que se encuentra en Santa Prisca, lo hemos comentado aquí, es el martirio de San Sebastián. Eso dicen los críticos de pintura. Habría que preguntarles por qué. Y también un día como hoy, 27 de mayo, pero del año de 1857, se publica el decreto por el cual habría de indicarse a la población mexicana de aquella época cómo observar esa norma hipotética fundamental. En la misma Constitución del 57, se detalla por primera vez cómo habría de quedar constituido el territorio nacional, es decir, la división por estados. Recuerde usted que en esa época solamente se habían promulgado ya leyes en 15 estados de la República. Para 1867, Maximiliano de Habsburgo pide a Juárez que permita la entrada de sus defensores de Europa, precisamente de los países Inglaterra, Italia o Francia, que les permitiera entrar a México para que ellos hicieran cargo de su defensa. Pese a ello, Maximiliano fue fusilado por órdenes del benemérito don Benito Juárez García. Finalmente, en el año de 1929, un día como hoy, se funda el periódico que se llamaba El Nacional. ¿Pero sabe por qué se fundó este periódico? Porque era el único medio en el cual el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, publicaba ahí todos sus actos, todas sus acciones que tenía el recién fundado instituto político por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Pero nos vamos a la historia de hoy, hoy 27 de mayo del 2016, y de entrada nos vamos a echar las tres de rigor. Y la primera dice así, Ejército y Marina realizan ejecuciones sumarias, dice el New York Times. Los soldados actúan para matar, pues cada enemigo que hieren asesinan a ocho personas, y en el caso de la Armada es más grave, pues mata a 30 por cada herido, señala el influyente diario estadounidense Guerrero. El mayor productor de opio en América advierte el periódico español El País. El narco ganó el bono demográfico del país, que son sus jóvenes, cuestiona la Cepal. Pide a la Secretaría Ejecutiva, Alicia Bárcenas, apostar su educación y desarrollo. Imagínense qué sandeses dicen estos periódicos, pero vamos a ver estas imágenes. El ejército mexicano opera para matar. Por cada enemigo que hieren, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, asesinan a ocho personas, y en el caso de la Secretaría de Marina, CEMAR, la tasa de letalidad es aún mayor. Los marinos asesinan a 30 personas por cada una que hieren, según un reportaje que publicó ayer el diario New York Times. Al retomar las cifras oficiales, el rotativo neoyorquino observó que estas tasas de letalidad son increíblemente elevadas, ya que según el Comité Internacional de Cruz Roja, en muchas formas de combate entre grupos armados, alrededor de cuatro personas están heridas por cada persona asesinada. Los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace dos años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado, planteó. Para entender esta disparada tasa de letalidad, el New York Times no dio mucho crédito a la explicación de las autoridades mexicanas, según las cuales los soldados de nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten. En su lugar, el periódico sostuvo que hay ejecuciones sumarias. Ya lo escuchó usted y vio estas imágenes, pero que realmente lo que menciona este periódico, que por cierto de un prestigio mundial muy reconocido, el New York Times, lo mismo que el periódico español, pues realmente no se asemeja, no tiene nada que ver con la realidad que vive Guerrero. Si bien es cierto, existe delincuencia en este estado, en este país, también lo es, que pues allá no cantan mal las rancheras. Veamos qué pasa por allá en las calles de Los Ángeles, qué pasa en las calles de San Francisco, qué pasa en Nueva York, y los españoles, pues también no cantan mal las rancheras. Donde está el grupo ETA, acuérdense, pues de todos los atentados allá de Atocha y todo lo que ha venido aconteciendo, eso sí es real. Sin embargo, pues precisamente por allá, finalmente el cabildo otorgó permiso a Don Evodio y anda por allá en las tierras de los gansos verdes y ojalá, ojalá que desmienta estas notas con los, obviamente con los hechos que la comitiva de Guerrero seguramente hará valer en aquel país. Nos vamos a la segunda. Marcha en la capital 10 mil cetejistas, imagínense, padres y organizaciones contra la reforma y la evaluación. La movilización es parte de la acción global por Ayotzinapa. para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos a 20 meses, precisamente ayer se hacían 20 meses, de los ataques en la vecina ciudad de Iguala. Fue convocada por la fracción opositora de la CETEC y participaron bases del comité ejecutivo, pero no se vio dirigentes. Pues como siempre, primero hay que echar a la bola y atrás cuando se trate de una manifestación de dirigentes, pues seguramente ahí los veremos. Pero en tanto, vea usted mejor esto. Unos 10 mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, normalistas, organizaciones magisteriales, alumnos y padres de familia, marcharon en la capital e hicieron un mitin en el Palacio de Gobierno para manifestarse en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente. En la marcha participaron integrantes de la CETEC, opositora y de la fracción afín, el secretario general Ramos Reyes Guerrero, aunque no se observó a ningún dirigente de ese grupo. También del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, normalistas de Ayotzinapa, alumnos y padres de familia de escuelas de educación básica, así como activistas. La marcha partió a las 11.30 de la mañana desde el Monumento a Nicolás Bravo, conocido como el Caballito, hacia el Palacio de Gobierno. En el recorrido, el contingente se detuvo unos 10 minutos frente al Congreso local para condenar la acción de los diputados de la 60 legislatura, que abarcó el periodo 2012-2015, quienes aprobaron la reforma educativa pese a que sabían que se trataba de una reforma laboral. Caramba señora, pues los maestros imagines utilizando a los infantes como carne de cañón, pues seguramente estarán emulando aquel personaje de hace dos mil años, a Herodes el Grande. ¿Hasta dónde se ha llegado por estos caprichos? Porque realmente son caprichos el estarse manifestando en la vía pública, obstruyendo las vías federales de comunicación. La propia norma hipotética fundamental da los cauces, da los elementos para poder inconformarse ante los órdenes de gobierno por las acciones que la sociedad crea que va a lesionar sus intereses. Pues, señores maestros, ¿dónde está esa capacidad? ¿Dónde está lo que abrevaron allá en sus escuelas de donde emigraron como maestros, donde se titularon como maestros? Habría que checar un poquito la norma hipotética fundamental y si no saben qué es la norma hipotética fundamental, pues ahí pregunten. Yo se las dejo ahí nada más. Se afectan, imagínense, se afectan neonatos en el trabajo de parto por madres con chingonguya, advierten. El jefe de servicio de infectología del Instituto Nacional de Pediatría, Luis Xochihuahua, dio e informó que de acuerdo a los últimos estudios realizados, se encontró a un recién nacido. Imagínense, en el trabajo de parto con este problema de chingonguya, manifiestan también los síntomas como edemas y sarpullido o ras. Veamos estas imágenes. Consultado al finalizar su ponencia en la llamada megacumbre médica que se llevó a cabo en el Gran Hotel, el infectólogo indicó que se ha capacitado en esta rama de la medicina para la detección oportuna de las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti. El pediatra infectólogo dijo que en el país la capacitación a los médicos desde las instrucciones de salud se ha enfocado en la identificación de síntomas del zika, dengue y chingongunya. En el sector salud ha condicionado mucho la estrategia de la capacitación para la detección oportuna de las fiebres, padecimientos infecciosos causados por las fiebres. En el caso de las mujeres que están embarazadas, recomendó tener precaución en los primeros seis meses por la correlación del zika y la microcefalia. Del zika y su relación con la microcefalia, las alteraciones oculares con las que se relaciona y el síndrome de Guichain-Barré, recordó que hay estudios en Brasil, además de los que se llevan a cabo, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. En tanto, en México hay un estudio a mujeres embarazadas en Tuxpan, Chiapas. Sin embargo, dijo que el chingonguña lo que se ha encontrado en los recién nacidos es que las mamás que están en trabajo de parto y que durante el trabajo de parto se infectan, es decir, hay casos donde hay mamás con temperatura y transmiten el virus. Pueden presentar alteraciones los recién nacidos durante este proceso. Ya lo escuchó usted. A veces, pues, el ocurrir a los hospitales en estas épocas donde los mosquitos andan haciendo de las suyas, carambas, está afectando ahora a los neonatos, es decir, al producto que aún se encuentra en el vientre de la madre. Ojalá que las autoridades de los distintos centros de salud, del Seguro Social y los hospitales generales, pues, háganlo conducente para que no suceda lo que usted ya vio en esta nota. Pues, realmente estamos pasando por una situación crítica. Por cierto, ayer en Taxco vimos en algunas calles de la ciudad que se andaba fumigando por la tarde. Si usted vio esas sumaredas que se levantaban en algunas calles, callejones y callejuelas era precisamente por esto que se está realizando en contra de estos mosquitos. Y pues, ya echándonos las tres, nos vamos a estos comerciales y en un momento regreso. Posada de la Misión Hotel Museo Jardín Denominado Patrimonio Histórico El descanso ideal para tus vacaciones Ven y disfruta de una estancia inigualable Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte 485-8650 Inscripciones abiertas Todo lo que buscas, lo encuentras en un solo lugar La Vencedora Visítalos en Álvarez 23 a dos cuadras del Zócalo de Iguala Teléfono 33-306-94 Por tradición, tu mejor opción Misión Santa María Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clósetes Cada casa cuenta con dos plantas Una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños Acceso a áreas verdes y alberca Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida Misión Santa María El lugar diseñado para vivir en familia Cuidando tus sueños Sonriendo al éxito Produciendo tu futuro Preparatoria escolarizada en dos años Licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura Y casi 30 años de servicio nos respaldan No lo pienses más Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates Vanguardia Universitaria Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid Son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rapel y talleres de formación técnica 486-8998 Secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid Inscripciones abiertas Un país con más y mejores periodistas Forzosamente es un país mejor en el campo En Acapulco la diversión no tiene límites en el Parque Acuático Agua Salvaje Disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje Es diversión para toda la familia Construyendo tu futuro Cuidando tus sueños Analizando tu desarrollo Preparatoria escolarizada en dos años Licenciaturas, posgrados La mejor infraestructura Y casi 30 años de servicio nos respaldan No lo pienses más Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates Vanguardia Universitaria El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta Aún sirve, es la primera empresa operando en el estado de Guerrero Dedicada a reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad Como envases de productos, botellas de shampoo, envases de leche, etc. Que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas Se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la viola innecesaria de árboles y reciclando desechos La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable Aún sirve, ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos Aún sirve Pues ya estamos de regreso después de estos interesantes comerciales Nos vamos a esta nota Que dice así, que ya habíamos hecho algún comentario Pero sin embargo, pues vuelve a estar en las principales planas Y desde luego en los medios como este, este medio visual Para que usted vea y escuche Y dice así Aún sin edificio Pero el nuevo sistema penal funcionará en tierra caliente Dice Astudillo No hay dinero para concluir en 2016 Y terminará el año próximo Dice el gobernador sin policías Los municipios que no firmaron su adhesión Al mando único Informa La paz de Guerrero En una buena parte Y en mucho La paz de México Advierte el representante De la CEGOV De la Secretaría de Gobernación Juan Salgado Brito Vea lo siguiente El gobernador Héctor Astudillo Flores Reconoció que no hay dinero para concluir la sede del nuevo sistema de justicia penal en Coyuca de Catalán Y dijo que se determinará el próximo año Pero aún así Dijo que se trabaja Para que el sistema funcione a partir del 18 de junio como está programado En declaraciones Al concluir el acto de entrega Del premio estatal de espíritu emprendedor Que se llevó a cabo en un salón del Centro de Convenciones Mundo Imperial de Acapulco A Astudillo Flores se le preguntó Si en Tierra Caliente va a entrar en funcionamiento el sistema de justicia penal Pues el edificio no está terminado Y respondió Que en algunos lugares está más avanzado que en otros Añadió que en algunos lugares se está pensando Hacer cosas de instalaciones materiales Que van a ser temporales Porque los edificios se están construyendo Como en el caso de Acapulco Que está muy avanzado El de Chilpanzín Y el de Ometepec Que está terminado en un 98% Añadió que en el caso específico de Coyuca de Catalán En la región de la Tierra Caliente En este momento No hay recursos para hacer una construcción Pero seguramente el próximo año Si lo habrá Mientras haremos todo lo que nos alcance Y nos sea posible Para que el sistema penal acusatorio Funcione a partir del 18 de junio Hay un aforismo que dice por ahí Que lo que mal principia Pues esperemos que aquí no mal acabe Ya entró en funcionamiento Este nuevo sistema acusatorio El sistema de juicios orales Su edificio Inconcluso Inconcluso Esto allá en la región de la Tierra Caliente Ciudad Altamirano Y también Pues los fiscales Los jueces Abogados Pues todavía Con una gran laguna Por Y no por la falta de capacidad De los juristas Sino por la laguna Que existe Precisamente En la entrada en vigor De este nuevo sistema Esto va a causar Pues muchos problemas Y aunque como aquí se dijo Este sistema Ya tenía Una cierta presencia En la época del porfiriato Y hablábamos precisamente Del ilustre abogado Hipólito Olea Olvidado hoy por los guerrerenses Pero que sin embargo Fue un brillante abogado Allá en el Hoy estado de Morelos En la ciudad De Cuernavaca Y precisamente Y lo vuelvo A repetir Fue el defensor Del famoso Tigre de Santa Julia Este juicio Lo ganó Donde En aquella época Era difícil Difícil Ganar Un juicio Al poder judicial Con las leyes Que precisamente Pues se hacía Allá En el porfiriato Imagínense A hoy Con esta situación De Del sistema Judicial Y que no se tenga Todavía Ni un ápice Para Poder Poder arrancar Esto Como debió haber sido Sin embargo Pues esperemos Que esto Realmente sea Para Una aplicación Estricta De la ley En un orden Justo Y equitativo Pero nos vamos A la quinta de la tarde El gobierno ya Trabaja en prevenir La violencia Contra las mujeres Asegura Gabriela Bernal La secretaria La secretaria de la mujer Gabriela Bernal Reséndiz Manifestó que las organizaciones De mujeres en Guerrero Deben organizarse Para solicitar La alerta La alerta Por violencia De género Si consideran Que hay Elementos Acompáñenme A ver lo siguiente Sin embargo Aseguró Que el gobierno Del estado Ya está trabajando En la prevención De la violencia En contra De las mujeres Y la próxima semana Diferentes dependencias Informarán Las acciones Que han emprendido Para ese efecto Consultada ayer Al concluir El foro Libertad de expresión Y el derecho humano De las mujeres A comunicar Que se celebró En el museo José Juárez La funcionaria estatal Negó que el gobierno Del estado No quiera reconocer Que en la entidad Existe violencia Feminicida Como lo han denunciado Algunas feministas De la reunión Que se celebró El jueves pasado Entre un grupo De mujeres Con el secretario General de gobierno Florencio Salazar Adame En la que estuvieron Presentes Ella y la secretaria De desarrollo social Alicia Zamora Y la de medio ambiente Karen Castrejón Trujillo Dijo que se acordaron Campañas De sensibilización Para que las mujeres En Guerrero Conozcan sus derechos E identifiquen Si son víctimas De violencia De lo dicho Por la feminista María Luisa Garfias Marín Quien informó Que en esa reunión El gobierno del estado Se comprometió A ejecutar Las acciones Que establece La alerta Por violencia De género Pero sin que esta Sea declarada Por las autoridades Bernal Reséndiz Explicó Que le corresponde A las organizaciones Solicitarla Sin embargo Según lo informó Garfias Marín La postura De Florencio Salazar En esa reunión Fue que el gobierno estatal Emprenderá Esas acciones Para que los grupos Que han solicitado La alerta Dejen de hacerlo Mire, allá Más o menos Por el año 55 De nuestra era Había un filósofo Vivió un filósofo De nombre Tácito Seguramente usted Le va a hacer familiar El nombre Tácito Él decía Hablamos del año 55 Imagínese usted De nuestra era Que un estado Una nación Una nación Entre más Leyes tiene Es porque es un estado Corrupto Se la dejo para que Cheque Cuántas y cuántas Ordenanzas Tenemos en nuestro país Respecto a la nota Imagínese Si el machismo Que prevalece En Guerrero No tiene Un final Es porque Desde el hogar No se enseña El respeto Que los hijos Deben tener A los superiores En las escuelas En la Impartición De las ciencias De la Del aprendizaje De la enseñanza No se les enseña Tampoco A los educandos El respeto Que merecemos Todos Como sociedad No tan solo La mujer Y si los maestros A hoy Con este tipo De ejemplos Plantones Berrinches Caprichos Retando Al estado Pues que generan Que los educandos El día de mañana Cuando sean adultos Pues tengan Estas reacciones En contra No del sexo Opuesto al sexo Femenino Sino en contra De toda la sociedad Porque aquí no hay Ni sexo débil Ni sexo fuerte Aquí simple y llanamente Es un mundo Poblado De hombres Y mujeres Con derechos Y obligaciones Igual Pero en tanto Vámonos A la siguiente De esta tarde Y escuche usted Otra Guerrero es el Tercer estado Más peligroso Para las mujeres Periodistas Advierten Exponen en foro Las advertencias Que enfrentan En el ejercicio De su profesión Mujeres El 61% De los periodistas Del país Chequese esta Échese la la uña Durante el foro Libertad de expresión Y el derecho humano De las mujeres A comunicar Se informó De que Guerrero Es el tercer estado En el país Más peligroso Para que las periodistas Ejercan su profesión Además En términos generales Enfrentan adversidades Para obrar cargos De decisión En los medios Para los que elaboran No son consideradas En la línea editorial Y se desempeñan En un contexto violento Donde la violencia Misma Se neutraliza Este jueves Se celebró En el Museo José Juárez El foro Libertad de expresión Y el derecho humano De las mujeres A comunicar Además Fue presentada La red de periodistas Guerrerenses Con visión de género Las ponencias Estuvieron a cargo De Lucía Lagunes Huerta Premio Internacional Libertad de prensa 2015 Por la Universidad De Málaga Y directora general De comunicación Y responsable Del área De redes de periodistas Y libertad de expresión De CIMAG En el evento Además de reporteras Guerrerenses Asistieron también La secretaria De la mujer Gabriela Bernat Reséndiz La del desarrollo social Alicia Zamora Villalba La directora del museo Anabella Lataban Y la universitaria Aleida Tello Divicino En su exposición Lagunes Huerta Aseguró que las mujeres Periodistas Enfrentan situaciones Adversas A la hora De desempeñar Su trabajo No solo por su trabajo Sino por su condición De mujer Explicó que la dirección General de casi Todos los medios De comunicación Están a cargo De hombres Además de cada 100 noticias Publicadas en apenas 24 Hay una voz femenina Y de cada 100 artículos O columnas Solo 3 son escritos Por mujeres Las mujeres Que nos dedicamos Al periodismo Tenemos licenciaturas Incluso posgrados Pero ellos Que no tienen La licenciatura Concluida O no tienen Su título Son los jefes Los dueños De los medios Y quienes deciden La línea editorial Dijo Pues no tan solo Para las mujeres El peligro De la comunicación De las mujeres Periodistas Recientemente En Taxco De Alarcón Pues hubo Un problema Donde perdió La vida A manos Del crimen Organizado Un periodista Carambas Ojalá De veras Que El ejercicio De la Expresión De la Comunicación En los Diversos Medios Escritos Visuales Realmente Tenga Garantías Están plasmadas En la ley Pero nada más Es letra Y esto Pues tal parece Que vivimos Allá en Turquía En Irak Donde Los periodistas Y nada Es lo mismo No tienen Una seguridad Una garantía Que Está también Plasmada En un ordenamiento General En un ordenamiento Hipotético Y pese a ello Pues hemos visto En otros medios De comunicación Cómo se las Gastan En contra De los Comunicadores Pronto Ojalá Que En Guerrero Realmente Esta letra No esté Encerrada Entre dos Pastas Entre un Puñado De hojas Sino Sino Que esto Llegue A la eficacia Que toda norma Debe tener En una sociedad En tanto Provecho en sus alimentos Siga en este Su noticiero AKTV Y en un segundo Vuelvo con usted Para que vea Estos comerciales Posada de la Misión Hotel Museo Jardín Denominado Patrimonio Histórico El descanso ideal Para tus vacaciones Ven y disfruta De una estancia Inigualable Restaurante Alberca Teatro Y una espectacular vista Comodidad y confort En Hotel Posada de la Misión ¿Qué hacen ustedes? ¡Los mejores! ¡Me danles a ustedes! ¡El Estado de Madrid! En la primaria Del Colegio Militarizado Madrid Enseñamos a tus hijos El respeto La disciplina El amor por el estudio Y el deporte 485-8650 Inscripciones abiertas Todo lo que buscas Lo encuentras En un solo lugar La vencedora Visítanos en Álvarez 23 A dos cuadras Del Zócalo de Iguala Teléfono 33-306-94 Por tradición Tu mejor opción Misión Santa María Un magnífico concepto arquitectónico Diseñado para vivir confortablemente En cualquiera de sus clósetes Cada casa Cuenta con dos plantas Una sala comedor Cocina Torre cámaras Y dos baños Acceso a áreas verdes Y alberca Contamos también con casas independientes Con hasta cinco recámaras Y alberca propia Ambiente de seguridad Y privacidad Las 24 horas Asegura tu patrimonio Y adquiere el sueño de tu vida Misión Santa María El lugar diseñado Para vivir en familia Cuidando tus sueños Sonriendo al éxito Produciendo tu futuro Preparatoria escolarizada en dos años Licenciaturas Posgrados La mejor infraestructura Y casi 30 años de servicio Nos respaldan No lo pienses más Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates Vanguardia Universitaria Las actividades que distinguen A la secundaria y bachillerato Del Colegio Militarizado Madrid Son Valores Disciplina Alto nivel académico Campamentos de supervivencia Rapel Y talleres de formación técnica 486-8998 Secundaria y bachillerato Del Colegio Militarizado Madrid Inscripciones abiertas Un país con más y mejores periodistas Forzosamente es un país mejor en la vida En Acapulco la diversión no tiene límites En el Parque Acuático Agua Salvaje Disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo Además, trae tu comida y bebida O deleítate con nuestras especialidades ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje Es diversión para toda la familia Construyendo tu futuro Cuidando tus sueños Analizando tu desarrollo Preparatoria escolarizada en dos años Licenciaturas, posgrados La mejor infraestructura Y casi 30 años de servicio Nos respaldan No lo pienses más Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates Vanguardia Universitaria El uso de la madera plástica Se ha vuelto cada vez más popular Usted probablemente Ha utilizado algún producto de este tipo Sin darse cuenta Aún Sirve Es la primera empresa Operando en el estado de Guerrero Dedicada a reciclaje Y conversión de materiales De todo tipo Para cualquier uso La madera plástica Está hecha de polietileno De alta densidad Como envases de productos Botellas de shampoo Envases de leche Etcétera Que en primera instancia Se recolecta Se muele Se transforma Utilizando altas temperaturas Se funde Y se prensa Para formar una tabla Que después dará forma Al producto La ventaja de este material Es que no se pudre No se enmoece Y resiste altas temperaturas Tiene una vida útil Cinco veces más Que la madera natural Y sin costos de mantenimiento Además Se apoya al medio ambiente Reduciendo la tala innecesaria De árboles Y reciclando desechos La madera plástica Tiene un sinfín de usos Y aplicaciones No se deforma Y se puede pintar O aplicar chapas Para producir Cualquier aspecto deseable Aún sirve Ofrece un catálogo extenso Y productos sobre pedido 100% reciclados Y útiles Para la vida diaria En todos los ámbitos Aún sirve Que bueno que siga con nosotros Pues ya entrados Y a mitad del camino Le informo Que el día de ayer No estuvimos al aire No estuvimos en comunicación Por usted Por los estragos Que hizo también Por aquí Eolo En esta zona montañosa El aire pues movió Por ahí las antenas Y nos hizo Pues unas travesuras Que nos hizo imposible Estar en comunicación Con usted Para llevarle El acontecer De la tarde de ayer Provocó la caída De un anuncio espectacular Del gobierno federal Hágame el favor La pena Si van haciendo por ahí De que le hacen Y no le hacen A la obra Y se cae El anuncio Imagínense usted Esto sobre el puente Miguel Alemán Allá en Ciudad Altamirano Con Coyuca Ese puente Que hace cruzar El río Tan precioso De aquella Región de Tierra Caliente Y a efecto También Pues las comunicaciones Hubo problemas Lo mismo que en Taxco Pero vea Las imágenes Desde las 6 de la tarde Comenzó una lluvia Acompañada De fuertes vientos Que derribó Un espectacular En el puente Que comunica A Ciudad Altamirano Y Coyuca De Catalán Donde la circulación Quedó cerrada En 3 de los 4 carriles También En Coyuca De Catalán Se reportó Que la antena Del C4 En la base De la policía De Coyuca Fue derribada Por el viento Afectando También a telefonía Celulares Se reportó Que el viento Se llevó Las láminas De los techos De varias casas Y derribó árboles Aunque todavía No se sabe cuántos En la salida De Coyuca De Catalán Rumbo a Juchitlán Del Progreso Un tráiler Se volcó Y afectó Los dos carriles El conductor Resultó Con golpes Menores Al parecer Derrapó En una pendiente Ante la intensidad De la lluvia No se reportaron Personas lesionadas En Coyuca De Catalán Ni en Ciudad Altamirano También Hubo cortes De energía Tras los daños En el cableado Eléctrico Es la primera Tormenta De la temporada En Tierra Caliente Y afectó La mayoría De los nueve Municipios Donde no se reportaron Personas lesionadas Ni inundaciones Pues mire Precisamente Pues Eolo Versus Tlaloc La lluvia El viento Lo que provocaron Allá en esta Región de Tierra Caliente Y pues por demás Aquí en Taxco El aire Que hizo allá Por la parte alta En el Cerro del Huisteco También nos hizo Travesuras Aquí en nuestros Estudios Pero sin embargo Le repetía Estamos con el gusto De poderle comunicar Hoy lo ha acontecido En Guerrero Y nos vamos A la siguiente Del día de hoy Apoyan los sindicatos De la UAC Oiga usted Ahora sí ya Tronó el cohetito El movimiento De los maestros Con un paro Estatal de labores Protesta De doce horas De duración También incluye La exigencia De respuesta A sus propias Peticiones Como 90 días De aguinaldo Que no se aplique El ICR A sus salarios En su zona Salarial Única Ya tronó el cohetito Ya se metió La UAC Una escuela Totalmente De la izquierda En otros tiempos Y que ahora Se suma A estos Mitines A estos movimientos Magisteriales Pero mejor vea Lo que aquí Le presento Maestros Trabajadores Administrativos De las unidades Académicas Y centros De trabajo De la Universidad Autónoma De Guerrero En todo el estado Se unieron Al paro De labores Que convocó El Consejo General De representantes Del sindicato De trabajadores Académicos De la Universidad Autónoma De Guerrero Como apoyo Para los maestros Que luchan Contra la reforma Educativa A la manifestación De doce horas Se unieron Los integrantes Del sindicato De trabajadores Técnicos Administrativos Intendencia Al servicio De la UAC Además Las demandas De apoyo A los maestros Los paristas Exigieron respuesta A sus propias Peticiones Como son Noventa días De aguinaldo La de no aplicación Del impuesto Sobre la renta A sus salarios Zona salarial Única Y la presentación De los cuarenta y tres Normalistas De Ayotzinapa Desaparecidos En Acapulco Desde las ocho De la mañana La mayoría De las escuelas Iniciaron el paro De labores De doce horas Que ordenó El diecinueve De mayo El CGR Y en la mayoría De los planteles Se colocaron mantas Con las que se leyó Los trabajadores De la preparatoria Diecisiete Apoyamos la lucha Digna de los maestros Del CENTE Contra la criminal Reforma educativa Y apoyo al paro Indefinido Los maestros Permanecen en los planteles Y la escuela De medicina Es la única Que no suspendió Clases También se observaron Mantas Colocadas en la unidad Académica de psicología Y en la mayoría De las preparatorias Tampoco hubo labores Por parte de los trabajadores En las oficinas De coordinación general De la zona sur En la zona norte Como respaldo Del paro laboral De maestros De la CENTE Profesores y administrativos De las diferentes Unidades académicas De la Uagro Pararon labores Por doce horas Y colocaron banderas Rojinegras Afuera de sus instalaciones Ya lo escuchó Tenía que tronar El cohete Ahora Sumados A estos movimientos Que ya las eran A la sociedad guerrerense Ahora se suma Nuestra máxima Casa de estudios A los movimientos Ya consabidos Ojalá Ojalá Que no se pongan En el plano Caprichoso Haciendo estas exigencias Del ICR Cuando esto es De orden Constitucional Esto aquí Y en China Como dice Este adagio Este principio Aquí y en China Se pagan impuestos Pero Vayamos mientras A ver esta Hoy se reúnen Funcionarios Con navieras En Miami Para evitar Que siga La cancelación De cruceros En la visita La comitiva Presentará Representantes Del Norweggian Cruise Line La estrategia De seguridad Para reducir La violencia En la entidad Acompáñame A ver imágenes El director Del consejo De promoción Turística De México Rodolfo López Negrete Y el secretario De turismo De Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona Encabezarán La visita Que una comitiva De funcionarios Realiza hoy A las oficinas De Norwegg Cruise Line En Miami Florida Con la cual Buscan evitar Más cancelaciones De navieras La naviera Canceló Las visitas Programadas Para Acapulco De los días 3 a 5 de mayo De acuerdo Con el secretario De turismo Municipal Alejandro González Molina Aparentemente Por la balacera Ocurrida El 24 de abril En la costera La reunión Será con el vicepresidente De operaciones De la naviera Luigi Resoto Y el vicepresidente De seguridad global Matthew Luis De esa misma compañía En la comitiva Anunciada por el gobernador Héctor Astudillo Flores También participarán El vicefiscal estatal José Antonio Bonil El alcalde Evodio Velázquez Aguirre Y el director De la administración Portuaria Integral Alex Casarubias En un boletín de prensa El fideicomiso De promoción turística De Acapulco Informa que la visita Tiene como objetivo Presentar a los ejecutivos De la naviera La estrategia de seguridad De los tres órdenes De gobierno Y que supuestamente Busca reducir los índices De violencia En la entidad Y principalmente En Acapulco En el boletín Se detalla Que la comitiva Presenta los resultados De los operativos Y el blindaje Que se tiene En la zona turística Durante los arribos De los cruceros Miembros del grupo De coordinación Guerrero Informaron Que existe una operación Permanente de vigilancia Fundamentalmente En la franja turística El boletín Del fide tour Se añade Que en la reunión Serán presentados Los resultados De los operativos De vigilancia Durante la última temporada De cruceros Y se destaca Que no se registró Ningún incidente Donde hayan sido Involucrados turistas Pues ya lo escuchó usted Precisamente Ahí anda nuestro Buen amigo Ernesto Rodríguez Escalona Quien lleva la batuta De esta comitiva Para dar a conocer Los lugares A visitar En Guerrero Pero sobre todo Hacer ver Que en Guerrero Se vive En tranquilidad Y si bien es cierto Porque no podemos Tapar el sol Con las alitas También lo es De que se está trabajando Para erradicar Y terminar Con los grupos Delincuenciales En la entidad Guerrerense El gobierno Pues no está Cruzado de brazos Lo único que falta Realmente Es hacer Prevalecer El estado de derecho Pero en tanto Vámonos nuevamente A unos comerciales Provecho en sus alimentos Y en un segundo Estoy con usted Regreso Posada de la misión Hotel Museo Jardín Denominado Patrimonio Histórico El descanso ideal Para tus vacaciones Ven y disfruta De una estancia Inigualable Restaurante Alberca Teatro Y una espectacular vista Comodidad y confort En hotel Posada de la misión En la primaria En la primaria del Colegio Militarizado Madrid Enseñamos a tus hijos El respeto La disciplina El amor por el estudio Y el deporte 485-8650 Inscripciones abiertas Todo lo que buscas Lo encuentras En un solo lugar La vencedora Visítanos en Álvarez 23 A dos cuadras Del Zócalo de Iguala Teléfono 33-306-94 Por tradición Tu mejor opción Pues después de estos breves comerciales Nos vamos Ya con la décima de la tarde Despido de maestros en junio Afirma de la Vega El secretario de educación guerrero José Luis González de la Vega Otero Dijo que a partir del mes de junio Es decir ya la próxima semana Iniciarán a dar de baja A los docentes notificados Que no realizaron Su evaluación Su examen O su prueba Como usted le quiera llamar Asimismo señaló Que en esta segunda quincena de mayo Se aplicarán los descuentos A los profesores Que han faltado a sus labores Además de iniciar procesos administrativos Versus quienes han superado Las cuatro inasistencias A ver a quién Vamos a ver Vamos a ver En sus planteles educativos Por protestar contra la reforma educativa Vea estas imágenes Y ahorita vuelvo con usted En entrevista Antes de entregar plazas A docentes de nuevo ingreso Por parte del gobierno estatal González de la Vega Otero Manifestó Que se está haciendo Un recuento De los maestros Que acumulan cuatro faltas Durante estos días Y espera que Para el viernes Ya se tenga una cifra De los que serán dados de baja Por acumulación de faltas El secretario informó Que en la siguiente quincena Se aplicarán descuentos A maestros faltistas Siendo en un total En Guerrero De 600 y fracción Los descuentos Se aplicarán de abril Y los primeros días de mayo Asimismo Anunció que los maestros Egresados ocuparán Las plazas De los docentes Que sean dados de baja Hasta ahora No hemos dado de baja A ningún maestro El proceso jurídico Continúa Lo llevaremos a cabo De acuerdo a los tiempos Muy claros Que dicta la ley En el mes de junio Y estamos ya Por determinar la fecha Y sin duda alguna No es un tema agradable Contualizó el secretario El secretario aseguró Que las movilizaciones Que se han efectuado En Acapulco Ciguatanejo Y Chilpancingo Por otra parte Docentes y padres De familia Que apoyen la causa No ponen en riesgo El ciclo escolar A unas semanas De que este acabe Mire ya escuchó usted Y decía yo Que a ver Vamos a ver Porque ya hicieron Por ahí Sus trampitas Hicieron sus trampitas Para saltarse Que no se acumularan Las cuatro faltas De una forma consecutiva Sino que van a buscar Por ahí Pues algún Recoveco Para justificar Sus inasistencias Y ahora Ahora Imagínese Apenas Apenas Si está lloviendo De arriba Hacia abajo Imagínese usted Ahora Que descuenten Los salarios Y den de baja En junio Pues eso Solamente va a suceder Si llueve para arriba Imagínese Pero esperemos Que no sea así Que siga lloviendo Hacia abajo Pero Vámonos Ya casi A la penúltima Con una Exposición En el domingo Soler Jóvenes Jóvenes Artistas Plásticos Protestan Por la falta De espacios Es momento De armarnos Con las mejores Herramientas Y pelear Del lado De los Que por donde Nunca habrá Ni una sola gota De sangre Derramada El arte El arte Dicen Es un manifiesto Vea lo siguiente Ayer Ayer Un grupo De noveles Artistas Plásticos Entre independientes Y exalumnos Del extinto Estudio Municipal De las Artes Plásticas De Acapulco Expusieron Sus trabajos Por un solo día En el Centro Cultural Domingo Soler En la Sala Luis Zapata Ante casi Un centenar De personas Entre los objetivos Más allá de mostrar Sus trabajos Destacó El de hacer visible Su molestia Por la falta De espacios Para exponer Además Al término Del primer paseo Por la exposición Uno de los organizadores El joven pintor Enrique Montejo Distribuyó un manifiesto Con el respaldo Del grupo de artistas Que entre otras cosas Dice Esta ciudad Necesita un grito De acción Donde la imaginación Y la creatividad Nos mueva Como principal motor Para detonar Una guerra sana Y cargada De productividad Y como jóvenes Creadores Lo sabemos Es momento De armarnos Con las mejores herramientas Y pelear por el lado Por donde nunca Habrá ni una sola gota De sangre derramada El arte Hoy Nos hemos unido Para mostrar Una exhibición pequeña Pero muy significativa La cual Estamos seguros Abrirá paso A nuevas oportunidades Y mejoras Para que nuestro trabajo Sea visto Hasta romper Las expectativas sociales Y alcanzar aquello Que en repetidas ocasiones Se nos ha negado Es por ello Que exigimos A las autoridades culturales El apoyo Y respaldo Para abrir Un espacio Que sea destinado Para ver Escuchar Y escribir Pero a su vez Sea razón Para proponer ideas Frescas Al arte Donde evite la cultura A largo plazo Ojalá que así sea Que se dote De espacios Pero sobre todo Que haya una partida Un presupuesto A la cultura Porque eso también Porque eso también Es educación Cuando un pueblo Es insensible Pues por eso Está la violencia Pero cuando un pueblo Es sensible Es porque Hay cultura Hay pintura Hay teatro Hay poesía Hay edificaciones Que nos muestran El pasado Y le comento Por esto Tenemos ahí En Taxco La majestuosa Iglesia El majestuoso Templo De Santa Prisca Y San Sebastián Que por cierto Totalmente Dañado Lo hemos comentado Aquí Y en las redes sociales Totalmente dañado Ahí observa usted Donde se va subiendo Ahí una persona Al segundo cuerpo De la torre Izquierda De Santa Prisca Ahí se ve La gualdra Que soporta El peso De la campana Central de Santa Prisca Totalmente Despegada De la pared El paso del tiempo Pudrió Esta gualdra Y amenaza Con caerse Esta campana Y vean Los maderos También Las gualdras Que soportan Lo que en Taxco Se conoce Como la campana De incendios Y en la parte oriente Vea también Cómo se encuentra La madera De esas campanas Y el representante Del INA En Taxco Bien, gracias Por lo menos Debería ser presencia En los medios De comunicación Para informar Cuál es su función O qué está haciendo En esta representación Federal Ojalá Que no sea tarde Cuando Pues pueda Venir A estos medios A informar Sobre el estado Que guardan Estos monumentos Que son patrimonio De la humanidad Pero en tanto Vamos a echarnos La del estribo Echamos la caminera Que dice así Entrega DIF Guerrero Y DIF Municipal Apoyos atasqueños Contando con el respaldo De la señora Mercedes Calvo De Astudillo Quien estuvo Acompañada Por el director Estatal del DIF Francisco Solís Solís El alcalde El alcalde Omar Jalil Flores Majul Y la señora Lili Campos de Flores Presidenta del DIF Municipal En la ciudad De Taxco Hicieron entrega De aparatos auditivos Tarjetas de Lina Pam Medicamentos Láminas Sillas de ruedas Estudios de especialidad Vales de gasolina Para traslado Al hospital Del niño morelense Entre otros Haciendo un total De mil ciento cincuenta y cinco Apoyos Oiga usted Mil ciento cincuenta y cinco Apoyos entregados Con un ahorro De más de ciento dieciocho mil Pesos Para los beneficiarios Acompáñeme A ver estas imágenes Por su parte El presidente Omar Flores Majul Destacó Todos estos apoyos Los haremos Porque estamos convencidos Que en un eje prioritario Para que se desarrolle El municipio Y por supuesto Generemos mejores condiciones De vida En nuestro estado Flores Majul Después de hacer entrega De cincuenta reconocimientos A los participantes Del concurso Inteligencia emocional Y premios de rifas Efectuadas Por las damas voluntarias Reconoció el trabajo Y agradeció el apoyo Irrestricto Que ha tenido el gobernador Héctor Astudillo Amigo y aliado De los tasqueños Expresando su solidaridad Y respaldo En todas y cada una De las acciones Que emprende el gobierno Del estado Por su parte La señora Mercedes Calvo Presidenta del DIP Felicitó al presidente Omar Flores Majul Y a su esposa Lili Campos Por ir siempre de la mano En todo momento Emprendiendo trabajos De beneficio Para los habitantes De Taxco Como los días jueves Que ha implementado El DIP Taxco Para el día de entrega De apoyos A los sectores Más vulnerables Del municipio Pues ya vio usted De estas imágenes Escuchó la nota En esta nota Caminera Donde vimos Y así se lo informamos A usted De toda esta Derrama de apoyos Que se está dando En esta parte norte Del estado de Guerrero A las personas Que así lo solicitan Enhorabuena Por el DIP Estatal El DIP Municipal De esta ciudad De Taxco Del Arcón Guerrero Que están haciendo Precisamente Efectivo Y de manifiesto La obligación Que tienen Para con esta Élite De la sociedad Y pues Ahora sí Nos vamos Nos vamos Y lo dejo Con una frase Del pintor Oaxaqueño Miguel Cabrera Que dejara su obra Aquí en Taxco Y en muchos lugares De la República Mexicana Y él Precisamente En una De sus pinturas Que por cierto También se encuentra En el Sagrario De la Catedral Metropolitana Usted la está viendo Y es parte También de una pintura Que está En el altar Lado izquierdo De Santa Pris Que en la nave principal Dijo Una frase Y observe La imagen Que tenemos Ahí en sus Aparatos receptores Dice Los ojos bajos Y como de paloma Tan apacibles Y amables Que es inexplicable Es un explicable Regocijo Que causa verlos Refiriéndose A la Virgen De Guadalupe Y decía Que esto No pudo haber sido Pintado Por manos De humanos Se la dejo En sus Pantallas Provecho En sus alimentos Y nos vemos El próximo lunes Con el acontecer De Guerrero De Acapulco Y de toda La geografía Política De Guerrero Disfrute Su semana Cuídese Y nos vemos El lunes Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!